Jordi pregunta, ¿es evidente que Chávez necesita enemigos externos visibles para que su discurso de confrontación sea coherente? Bush fue el enemigo más claro de Chávez, pero ahora está un presidente distinto y más abierto, Obama. ¿A dónde está enfocando sus baterías ahora el discurso chavista, Colombia? El camarado Obama le dice Chávez. Yo creo que eso es una exageración. Evidentemente Chávez se nutrió totalmente de la existencia de un presidente como Bush, que en opinión nuestra fue nefasto para el mundo, y que le dio a Chávez el discurso perfecto para calar en todos los ámbitos internacionales, porque no había mejor forma de quedar bien en las organizaciones internacionales que lo armar de Bush. Y Chávez lo supo perfectamente, también lo supo, que ahora no habla mal de Obama, porque no queda bien. Entonces igual Chávez se nutrió infinitamente de la existencia de un presidente como Bush. Creo que ahora Obama le es muy incómodo, le es una figura muy incómoda, porque además Obama no ha entrado en confrontación con Chávez. Y además creo que es bastante incuestionable algunas de las medidas que Obama ha tomado en materia de derechos humanos, como por ejemplo lo que está haciendo con Guantanamo. Pareciera que a nivel de relaciones exteriores Obama está teniendo una postura más abierta y más aceptable para el mundo que le atreza. Pareciera Obama mucho más potable para el Medio Oriente, por ejemplo, incluso para países como Venezuela, es mucho más potable que Bush. Al margen de si nos gusta Obama o no, y al margen de si creemos que Obama lo está haciendo bien económicamente o no, que creo que eso es una discusión más amplia y que no se reduce al simplismo de Yes, we can't. Pero Chávez sí necesita un enemigo para ser famoso, básicamente. O necesita un amigo para ser famoso. En este último supuesto Chávez ha optado por regalarle el libro a Obama en las cumbres para seguir siendo noticia de primera plaza. Como ven, tenemos un presidente bastante habilidoso. Y el tema del imperio es simplemente un arma de manipulación. El imperio era malo con Bush porque para mí me daba la primera página hablar mal de Bush. Y ahora resulta que el camarada Obama tiene un libro en su biblioteca de las venas abiertas de América Latina. Y eso también le dio primera página a Chávez en el mundo. Yo creo que Chávez es un gran buscador de primeras páginas en Venezuela y en el mundo. Una persona obsesionada con su figura. Y un tipo que necesita ser centro de atención en los espacios internacionales a donde va. Y de hecho su política exterior va orientada hacia allá. O sea, el mundo califica de exitosa la política exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!